Curuzpe, parte integral del grupo Inzu, se destaca como un fabricante líder en la industria de máquina herramienta, especializada en soluciones de torneado para piezas de revolución de gran tamaño en el sector del metal. Su enfoque en la precisión y la eficiencia ha dejado una marca duradera en industrias como ferroviaria, aeroespacial, energías renovables y más. La necesidad original del proyecto viene dada porque en el proceso de forja la geometría que sale no es perfecta, el cilindro no es perfecto. Entonces, luego es necesario a la hora de cargar la pieza en el torno, alinear la pieza respecto al eje para garantizar que de esa pieza en bruto sale la pieza terminada. Hoy en día ese proceso se realiza de forma manual, es decir, recae en el operario, que es quien de forma artesanal hace las mediciones, evalúa los datos y alinea la pieza según su criterio y su experiencia. Lo que el mercado nos pide, nos exige, es que se integre ese proceso dentro de la máquina de tal forma que tanto la medición como el análisis de los datos sea de forma automática y propongamos una alineación óptima para optimizar el diámetro de la pieza a obtenido. En este proyecto hemos optado por montar un sistema de triangulación 3D láser que va montado en el propio carro portaherramientas del torno. Con este sensor lo que hacemos es obtener una reconstrucción tridimensional de la pieza de forma que con nuestras herramientas de análisis geométrico calculamos cuál es el desplazamiento óptimo que hay que realizar dentro del eje de mecanizado para minimizar la cantidad de material que se desperdicia en la operación. Como no disponíamos de máquina real al inicio del proyecto, lo que hemos hecho es una digitalización en forma de gemelo digital que nos ha permitido hacer todo el desarrollo del proyecto con un simulador. En este sentido, pues tenemos un sistema con toda la mecánica de la máquina operando, también el sensor de triangulación láser simulado que nos permite obtener una representación muy similar de la geometría que luego tenemos con la máquina real. Gracias a eso la puesta en marcha ha sido bastante ágil, simplemente hemos tenido que salvar lo que llamamos el gap virtual real, esas diferencias entre la simulación y la realidad. El equipo de trabajo en este proyecto ha estado compuesto por técnicos de Bicontec, de Guruspe y de Sariki. Por un lado, Guruspe, como fabricante del torno y conocedor de la tecnología, nos ha enseñado, nos ha dado las pautas que tenemos que seguir para poder implementar el proceso de corrección. Por otro lado, Sariki, como experto en metrología, lo que nos ha permitido es implementar un proceso riguroso desde el punto de vista de medición. El rol que ha jugado Sariki ha sido el que ya está en nuestro ADN y nuestros clientes nos están demandando. Verdaderamente en el proyecto hemos tenido dos o tres actividades principales. Ese análisis de necesidad para identificar junto con Bicontec cuál es el sensor que tenemos que integrar teniendo en cuenta tolerancias y aplicación en definitiva. Desarrollar junto a Bicontec también todos esos cálculos y todo ese software para que verdaderamente el resultado final sea acorde a lo demandado y en última instancia verificar los resultados que estamos teniendo en máquina con la realidad, para que el resultado sea correcto y el demandado por el cliente. Duruspe, una vez desarrollada la tecnología de escaneado y de generación de 3D en máquina, puede utilizar esa información para diferentes soluciones. La medición después de mecanizado de forma rápida y eficaz nos puede dar diferentes posibilidades que aporten valor añadido a la máquina y que sea una ventaja competitiva para nosotros. Tanto Sariki como Bicontec entendieron desde el principio la necesidad del proyecto muy bien y el grado de implicación y colaboración ha sido excelente. Además, en aquellos retos tecnológicos que se nos han planteado, pues la capacidad técnica ha sido brillante y yo creo que todo el proyecto ha ido bien por la coordinación existente entre las tres partes. Gracias. Gracias.